Música Queridos amigos, como se lo habíamos adelantado, lamentablemente durante horas de la madrugada ha fallecido el viceministro de transporte Israel Ticona. Según la autopsia, revela que el viceministro de transporte falleció debido a un golpe bastante fuerte en la cabeza. Por cooperación nos hemos hecho presentes aquí en la morgue, en la pampa de la isla, en la mañana efectivamente se acaba ya la autopsia a los dos cuerpos que están ahí porque son dos accidentes que han ocurrido esta mañana, hoy día en horas de la madrugada y efectivamente el diagnóstico que hace el doctor, el forense, que ha practicado la autopsia es que es un traumatismo severo, tienen prácticamente destrozada la cabeza, esa es la causa de la muerte. Es el traumatismo cráneo encefálico, esa es la causa de la muerte. Según tengo conocimiento, he hablado con la colega fiscal que está en Cuatro Cañadas, la doctora Giovanna me dice que sí hay dos personas aprendidas. El ministerio público está iniciando la etapa de investigación, se están realizando las citaciones correspondientes, la inspección ocular, en este momento hay una comisión de fiscales en lugar de los hechos realizando la inspección de este hecho de tránsito. Como se ha referido, es un caso de Cuatro Cañadas, la fiscal titular tiene la dirección funcional en el presente caso y está realizando los actos investigativos correspondientes dentro de las 24 horas. Lamentablemente se le ha querido dar un componente político a este asunto que está ligado más a un suceso, suceso que puede deber, si lo pongo entre comillas, no es cierto, porque las investigaciones van a determinar aquello, tal vez una falla humana, porque no haber previsto el colocar una señalización. Reitero otra vez, las investigaciones van a determinar aquello, pero en ese sitio ha fallecido una segunda persona. Bueno, hay tres investigados por este suceso que, reitero otra vez, se ha cobrado dos días. Bueno, hay personas aprendidas que son las personas que son propietarias de los motorizados que desde la perspectiva técnica se encontraban coaccionados sobre este hecho de tránsito. Y digo coaccionados porque han habido otros individuos que han motivado la intervención de esta ruta y probablemente impidiendo el paso. Desde luego que la responsabilidad la va a establecer la fiscalía en cuanto a una responsabilidad que sea imputada sobre la muerte de estas personas. Independientemente, entendiendo que existe desde la perspectiva jurense una responsabilidad en quien está motivado este bloqueo, que es ilegítimo, efectuaremos un informe para ver si la fiscalía valora o no la justificación que tenemos para responsabilizarlos sobre estos hechos. Tenemos varias personas que tienen que ser convocadas a este hecho y, indudablemente, tenemos que lamentar los fallecimientos del viceministro de Transportes y de una persona particular, el mismo que también fue objeto de este fatal desenlace producto de este bloqueo. Sin embargo, desde el movimiento al socialismo afín a Evo Morales, retan al ministro de Gobierno iniciar procesos contra los dirigentes bloqueadores de cuatro cañadas. En tal sentido, el senador Leonardo Loza desestima que la muerte del viceministro Ticona sea algo planificado y lamenta que se quiera politizar este hecho. Sé que se atreva, pues, ¿no?, encarcelarlo. Recalco, la protesta es un derecho en nuestro país. Yo siento que el señor... No lo escuché al señor ministro de Gobierno. Bueno, están... Bueno, tienen sueños con Evo Morales todos los días, ¿no? No solo en el tema de los bloqueos, sino en los grandes problemas económicos que han llevado a este país, culpan a Evo Morales, al movimiento. Bueno, hasta este momento, nosotros por este gobierno tenemos varios dirigentes procesados, ¿no?, por distintas movilizaciones en nuestro país, acá en La Paz, en Cochabamba, en todos los sectores. Ya es un clásico actuar, al igual que en tiempos de la señora Áñez o en tiempos de los neoliberales, siempre están detrás de los dirigentes para procesarlo de cualquier cosa, sino sembrarlo prueba o procesarlo. Así que, considero que es parte de un ataque político a aquellos sectores que están reivindicando sus necesidades mediante un bloqueo. Un accidente, por supuesto, puede ocurrir a cualquiera de nosotros, no siempre a un viceministro, no siempre a un senador, a cualquier ciudadano de pie puede ocurrirle una desgracia o un accidente. ¿Cuál será el origen de este accidente que ha ocurrido con el viceministro, que lamentamos muchísimo? Pero no por culpa de eso vamos a politizar ese accidente. En los hechos no hay una imputación o un expediente abierto contra la dirigencia que habría promovido esta manifestación en carretera, este bloqueo que se estaba dando allí en Cuatro Cañadas. Pero tampoco se ha desestimado la posibilidad de abrir causa. Con todo, esta es la versión y la información que nos brinda el fiscal departamental. Tras el fallecimiento en accidente de tránsito del viceministro de Transporte, Israel Ticona, cuando se dirigía a Cuatro Cañadas a solucionar los temas del paro, el fiscal departamental cruceño Roger Mariaca confirmó que no existe una orden de aprehensión contra ningún dirigente. Sin embargo, no descarta abrir una investigación contra bloqueadores que mantenían la medida de protesta. Así también nos hemos constituido aquí a la policía boliviana para poder coordinar con la fiscal que lleva adelante el caso que está asignada a Cuatro Cañadas y poder tener el informe también y conocer lo que manifiestan los efectivos policiales. Están realizando su trabajo como corresponde dentro de un hecho de tránsito en primera instancia, razón por la cual están también trabajando en las autopsias, tengo entendido, en la morgue judicial en Santa Cruz. Entonces ya en las próximas horas se va a poder informar con más... Tengo información de que vendrían a ser tres personas por los hechos de tránsito. Estoy hablando de los hechos de tránsito, ¿no? Razón por la cual ya con seguridad en las próximas horas se los va a poner ante la autoridad jurisdiccional para que ellos resuelvan la situación jurídica de estas personas. Las personas que han provocado estos hechos de tránsito, ¿no? Llámese a los conductores, el conductor también que llevaba al viceministro evidentemente ante un hecho en flagrancia corresponde también que esta persona sea puesta ante un juez, pero en primera instancia precautelando lo que es el derecho a la vida que tiene toda persona, todo imputado, todo investigado, o toda persona que forme parte de un proceso penal, vamos a valorar eso conjuntamente con la policía y el ministerio. Se tiene una denuncia que ha realizado, ¿no? Y ante este hecho de tránsito que lamentablemente cobró la vida de dos personas, vuelve a surgir precisamente la propuesta en la Asamblea Legislativa de reglamentar los bloqueos de carreteras en nuestro país. Mire, hay que revisar la normativa y si no hay, hay que proponerla. Pero yo tengo entendido que hay un proyecto de ley que han presentado a un diputado. Lo vamos a revisar para poder regular. No es posible que se esté dando consecutivamente bloqueos y lleguemos a este punto. Producto de este bloqueo ha fallecido un viceministro, pero ese bloqueo ha sido político. ¿Por qué? Porque reiterada a veces se han reunido los directores departamentales nacionales hasta el presidente de ABC para poder resolver y reiterada a veces. No hicieron caso, pero ha tenido que fallecer nuestro hermano que en paz descanse y nuestra condolencia a la familia, lo hacemos legal. Pero falleció el viceministro, levantaron el bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Eso deben ser investigados. Nadie está de acuerdo con el tema del bloqueo porque afecta la economía del departamento, afecta la economía nacional. Si bien es la protesta en la Constitución, pero no dice que vayan a bloquear y perjudican otros derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, eso también debe ser normal. Cambiemos de tema, hablemos del gobernador suspendido de Santa Cruz, Camacho, que se encuentra todavía en Chocorro. Le espera que sea trasladado a Santa Cruz para ser encauzado, investigado, indagado en términos del proceso que se le ha abierto en ese distrito. Todavía no hay una posición oficial en torno a si se va a cumplir aquello, ¿no es cierto? Se ha puesto en duda que se lo pueda llevar, pero no hay nada concreto. Entre tanto, continúa la polémica. Lo que queremos denunciar es ante la población y ante todos los medios de comunicación que han seguido desde el primer momento del ilegal secuestro y el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho hasta la ciudad de La Paz, justamente la negligencia y la oposición de parte del gobierno del presidente Luis Arce por órdenes de este mismo y del ministro Eduardo del Castillo para que se cumpla con la orden judicial ordenada por un tribunal de sentencia a efecto de que el gobernador Luis Fernando Camacho pueda ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz para que esté presente ante el llamado de la autoridad a un juicio a desarrollarse en fecha 11 de marzo del presente año. El día martes de la anterior semana hemos tenido conocimiento de que el gobernador del centro penitenciario de Chanchocoro hubiera iniciado los trámites y las gestiones para la solicitud de los pasajes para el gobernador Luis Fernando Camacho y dos escoltas a efecto de dar cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, régimen penitenciario no ha cumplido hasta ahora con esta solicitud ya iniciada y este trámite. Es así que el día lunes hemos pedido información al director nacional del régimen penitenciario, el señor Juan Carlos Limpia, justamente para que nos pueda indicar en qué vuelo y a qué hora el día domingo 10 de marzo va a ser trasladado el gobernador Luis Fernando Camacho hasta la ciudad de Santa Cruz a efecto de tomar conocimiento y poder estar presente en todos los traslados como su abogado defensor. Y sobre el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, el director del régimen penitenciario se ha manifestado, informó que entre el día viernes y lunes se va a tener el informe sobre la factibilidad de este traslado precisamente hasta el penal de Palma Sola en Santa Cruz. La autoridad destacó que por el momento podría ser trasladado solo con dos custodios. Condiciones para poder realizar el traslado correspondiente. Lo que ha hecho esta autoridad del centro penitenciario es un tema más de seguridad que administrativo. Lo administrativo es generar los recursos para los pasajes y garantizar, obviamente, pero la seguridad es importante. Se va a esperar los informes correspondientes. Entonces, si bien el director no puede solicitar que se corrija esta situación y sea virtual, pero sí, de alguna manera, tiene que poner en conocimiento de la autoridad, tiene esa responsabilidad. Y creo que la administración penitenciaria siempre ha actuado con mucha responsabilidad respecto a este tipo de hechos o casos. Nosotros tenemos que garantizar todas las disposiciones judiciales que vienen a la administración penitenciaria. Hay una responsabilidad de cada director del centro, de acuerdo a ley, cada director del centro penitenciario tiene la responsabilidad de garantizar cualquier situación judicial que se vaya a elevar. En este caso, lo que corresponde también es ver si hay las condiciones de seguridad. Los custodios de cada centro penitenciario solamente dan dos por cada privado de libertad. Imagínense dos custodios en Santa Cruz por las condiciones que se vayan a dar sin tener un informe previo de seguridad o de inteligencia. En ese sentido, creo que se está actuando con toda la responsabilidad del caso. Se van a esperar los informes. Obviamente, a través de la dirección de este centro penitenciario, se va a hacer conocer a la autoridad. Viernes o lunes ya vamos a tener los informes correspondientes. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, temas internacionales. Así es, y también estaremos revisando temas del espectáculo. No se muevan, ya volvemos. No se muevan, ya... No se muevan, ya volvemos.